50, derecha 3, gran corte a horquilla izquierda, 120, baches. Cuidado, freno fuerte para horquilla izquierda y horquilla cerrada derecha, 30. Izquierda 4, corta, sin corte, 80. Cuidado, recto a derecha, corte pequeño y derecha 6, corta, sobre cima, 100. Derecha 5, sobre cima, se abre, 80. Cuidado, derecha 3, corta, barrera afuera, sin corte, 50. Izquierda 6, sobre bache, izquierda 5, corta, sigue, 60. Cuidado, derecha 3, sobre cima, se cierra, 30. Dima, sigue al medio, 100. Dima, sigue al medio, 100. Izquierda, izquierda a fondo, sobre salto, sigue al medio, 100. Baches, 80. Izquierda a fondo, sobre salto, sigue al medio, 60. Izquierda a fondo, a derecha 5 y derecha a fondo, sobre cima, sigue derecha, 50. Derecha a fondo, sobre cima, 150. Cima, derecha 6 y izquierda 5, 80. Dima, sigue al medio, 50. Izquierda a 6, a salto, sobre raíles, 30. Derecha 6, corte y derecha 4, 70. Derecha a fondo, 70. Derecha a fondo, a derecha 6. Izquierda 6, corta, corte, a izquierda 5, sobre cima, 100. Derecha 5, izquierda 4, media, sobre cima, 50. Derecha 4, a izquierda 5, sobre cima, 80. Izquierda 4, 80. Derecha 5, 100. Derecha 6, media, se cierra 5, 80. Cuidado, freno a izquierda, 6, a recto, a derecha, corte pequeño, 30. Cuidado, recto a derecha, sobre cima, e izquierda 6, media. Cuidado, freno a salto, a horquilla cerrada, izquierda, 100. Derecha 1, se abre, 150. Cuidado, freno fuerte, para horquilla cerrada, izquierda, a horquilla cerrada, derecha, 150. Izquierda 4, larga, 120. Izquierda a fondo, sobre cima, 150. Izquierda 6, sobre cima, cuidado, freno fuerte, para recto a izquierda. Izquierda 6, corta, derecha 6, corta, corte pequeño, 100. Derecha 4, 50. Izquierda 5, sobre cima, a derecha 5, se cierra 4, sobre cima. A izquierda 2, se cierra 80. Derecha 3, se abre, 250. Derecha 6, corta, sobre cima, e izquierda 5, larga, se cierra. Y derecha 5, corta, 50. Derecha 5, sobre cima, corte, 50. Derecha 5, corte pequeño, sigue a izquierda 4, 70. Izquierda 4, gran corte, a derecha 3, corte, 50. Izquierda 3, sin corte, 100. Izquierda 6, corte, a derecha 6, encima, sigue al medio, 50. Cuidado, izquierda 4, corta, 100. Izquierda 5, larga, se cierra 4, 150. Cuidado, freno fuerte, para recto, a derecha contrapedalte, 50. Derecha 5, a izquierda 5, se cierra, 80. Derecha 6, 50. Cuidado, freno, recto, a izquierda se cierra, a derecha 4, 50. Baches, 100. Izquierda 5, 80. Derecha 4, a meta. Derecha 5, a derecha. Derecha 5, a derecha. Derecha 5, a derecha. ¡Gracias!